exclusiva me acabo de comunicar con mi socio de la información en barcelona viene o no viene ese jugador pero después de la pausa porque usted siempre me corta después de la pausa lo podemos ahora si no está como el que lo mandó a estados unidos que pasa en barcelona atención esto es oficial atención socios de la información lo voy a grabar roberto a las que den crédito pero si grabamos cada crédito toma los pies por favor atención se ha venido hablando tanto todo el día que viene el reasco que viene el reasco que ya está acá según mi socio de la información primero les voy a decir qué jugador quiere barcelona barcelona quiere a llaner corozo por ese va 100% exclusiva oficial nada especulación de mi socio en información barcelona quiere a llaner corozo nish no interesa puede repetirlo roberto por favor permítame oficial oficial de mi socio de información nada de especulación barcelona no le interesa re reasco va por huerto es una persona secreta el presidente barcelona vaya